Las autoridades en la capital caucana entregaron un balance de lo que fue la noche del 31 de octubre. Recordemos que una de las medidas adoptadas por la administración municipal era la prohibición del parrillero desde las 4 de la tarde del 31 de octubre hasta las 5 de la mañana de este 1 de noviembre. Fueron más de 80 motocicletas inmovilizadas, 160 comparendos. Una de las motocicletas había sido reportada como robada y fue recuperada gracias a los puestos de control. Pero a pesar de que existía la medida, muchas personas hicieron caso omiso, se pasaron el decreto municipal por la faja y salieron en la denominada caravana de Halloween. Música, personas en estado de licoramiento hasta altas horas de la noche, pero también se presentaron inmovilizaciones de varias motocicletas. Más de 200 llamadas a la línea de emergencia 123, reportó la policía metropolitana. Varias de ellas, horriñas, 85 llamadas solamente de broma para burlarse las autoridades. ¿Qué tal esto? Escuchemos y veamos el balance que entregan las autoridades del municipio de Popayán, el alcalde Juan Carlos Muñoz y el comandante de la policía metropolitana, el coronel John Zambrano. Tante medidas de seguridad que se tomaron el día ayer con motivo del día de los niños, protegiendo la vida, la integridad no solamente de ellos, sino de sus papitos, sus mamitas, sus adultos mayores que seguramente acompañaron muchísimo a los centros comerciales, en las calles de Popayán. Nos dimos cuenta de que haber sacado el decreto que con poder proteger a los habitantes de Popayán y también a las personas que manejan estos vehículos como motocicletas en medida de poder dar mayor seguridad. Gracias a Dios tenemos un muy positivo balance de la noche anterior. A pesar del aguacero, a pesar de la lluvia, podemos decir que hubo cero accidentalidad. No tenemos reporte alguno con este tema. Y frente a los números, pues sí tenemos unos números importantes que tenemos que contarles y para eso, pues, mi coronel les va a dar una mayor información. Bueno, con respecto a las actividades desplegadas por la policía metropolitana de Popayán en el marco de atención a los diferentes eventos a desarrollarse en la capital, damos a conocer que se presentaron alrededor de 205 llamadas a la línea 123, de las cuales 23 llamadas fueron con ocasión a hechos de riñas, 85 llamadas que lamentablemente eran bromas y se utilizó de manera inadecuada la línea 123 y balance positivo con respecto a algunas capturas, dos capturas, una por lesiones, una captura por hurto, una motocicleta recuperada en medio de los puestos de control que se estaban realizando durante la noche, dos establecimientos de comercio cerrados, uno de ellos por un menor de edad, un menor de edad dentro del establecimiento público con expendio de licor. Tenemos la inmovilización de 84 motocicletas y 184 comparendos por parte del personal de la Secretaría de Tránsito Municipal. Ahí estaban las autoridades municipales, el alcalde Juan Carlos Muñoz y el comandante de la Policía Metropolitana. Lo más preocupante son las llamadas, 205 llamadas a la línea 123, 24 para reportar riñas de muchas personas que en estado de alicoramiento presentaron peleas, riñas, confrontaciones y 85 fueron bromas. Ya las autoridades están adelantando la respectiva denuncia, seguimiento y rastreo de quienes utilizaron la línea 123 para hacer bromas. Recordemos que eso está penalizado.